Aún no han salido los decretos, aún no tenemos medidas, aparte de las ya decretadas por el Gobierno Nacional. El día de ayer el secretario Carlos Bastidas, el alcalde encargado, decía, bueno, es que tenemos un porcentaje de ocupación UCI por debajo del 40%, etc., pero esos porcentajes son muy variados. ¿Cuándo podríamos tener ya las medidas concretas en Pasto? Y hasta el momento, ¿cuáles son las recomendaciones para los peregrinos, para la gente que visita los templos? ¿Qué se ha recomendado desde la Secretaría de Salud? Bueno, Sebastián, como tú lo mencionas, ¿cuándo podríamos tener las medidas una vez el Ministerio del Interior nos las autorice? Que es lo primero, hay que agotar ese procedimiento, es un procedimiento obligatorio, formal, que tenemos que agotar para tener y poder dar la información de manera oficial por parte del despacho del señor alcalde a través de un decreto, como siempre se viene haciendo. ¿Cuándo tenemos esa autorización? Esperaríamos que el día de hoy, y seguramente en el transcurso del día de hoy, tendríamos ese decreto, que ya está de alguna manera proyectado, pero a la espera de la autorización del Ministerio del Interior para poderlo liberar. Recomendaciones. La primera recomendación es no genere aglomeraciones. En donde usted observe aglomeraciones, por favor, evítelas, no vaya, no asista. Se está pensando en primer lugar, ya tanto la diócesis de Pasto como el Episcopado Colombiano, desde hace ya unos 10 días más o menos, mencionó que no se generarán las procesiones. ¿Por qué? Porque es muy difícil controlar el aforo mediante el paso de lo que tiene que ver con las andas de las procesiones. Es bastante complicado, igual que pasó en carnavales, pues obviamente se suspendieron los desfiles, justamente por el mismo motivo. Entonces, esa recomendación, pues creo yo que la tenemos todos clara. También, el día de jueves, que en Pasto está acostumbrado a hacer la visita a monumentos, hay que recordar algo muy sencillo. ¿Cómo se transporta el virus? El virus se transporta si las personas se mueven. Entre más movilidad tengan las personas, mayor riesgo de contagio, de aquí para allá, de una iglesia a otra. Entonces, se recomienda, por favor, no hacer esta visita de monumentos, justamente por el riesgo que tenemos. El aforo de los templos, pues debe estar totalmente controlado por parte de cada una de las parroquias, para evitar las aglomeraciones. También, el Episcopado colombiano ha mencionado que se prefiere aquellas ceremonias, aquellas celebraciones que se hagan al aire libre, favoreciendo justamente que las personas tengan un lugar ventilado. Porque los templos, en el caso de que estén cerradas puertas, pues va a evitar un poco el recambio de aire. Entonces, lo que se necesita es buscar lugares que estén debidamente ventilados. Y lo que les mencionaba, también tenemos que comprender que las visitas familiares no son para nada recomendadas, son el mayor riesgo. No hacer peregrinaciones, la Cruz de San Fernando, la Cruz de Juan Hoy, salir al Tambo, salir a las Lajas, pues son peregrinaciones que en este momento, por la situación que vivimos, no están recomendadas de parte de la Secretaría de Salud. Y creo que cae de su peso que debemos evitar ese tipo de aglomeraciones o traslados de un lado hacia otro municipio o hacia el mismo municipio en territorios, porque eso puede generar una transmisión más rápida y acelerada del virus. Por eso, ya una vez tengamos el decreto, ese tipo de situaciones se comentarán para que todas las personas estén informadas. Y una vez el decreto inicie a operar, inicie ya formalmente a operar, todas las autoridades, Policía Nacional, Policía Metropolitana, Policía de Carreteras, Secretaría de Tránsito, Secretaría de Gobierno, Espacio Público y Secretaría de Salud, estaremos al tanto y al pendiente de evitar y de tratar de restringir este tipo de movilidades.